Hoy vamos a hacer esta imagen tan fresquita. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a aprender a hacer esta imagen, como he dicho al principio, tan fresquita. Lo vamos a hacer de la manera más fácil que conozco y vamos a hacerlo prácticamente desde cero todo. No vamos a sacar nada de fuera y creo que es un punto importante. Os animo a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Estoy intentando hacer más vídeos seguidos, ya que como sé que estáis encerrados en casa, la gran mayoría, en España todos, y sé que tendréis mucho tiempo libre, intento hacer más tutoriales seguidos. Por mi parte, yo sigo trabajando, por suerte, desgracia, sigo trabajando y sigo teniendo prácticamente el mismo tiempo libre que antes, pero estoy esforzándome un poquito en hacer más vídeos seguidos para que podáis disfrutarlo y podáis tener un punto más de entretenimiento. Este tutorial que vamos a hacer es muy sencillito y veréis que tiene un resultado bastante bueno. Vamos a empezar. Estamos aquí en Blender 2.82. Podéis hacerlo en 2.8 Ink, bueno, lo podéis hacer en cualquier versión, si no me equivoco. En 2.79 creo que también es posible todo lo que vamos a trabajar, porque vamos a trabajar dentro de Cycles. Y bueno, vamos a darle el lío. Vamos a borrar la cámara y hoy no vamos a borrar el cubito, vamos a borrar la lámpara. El cubito lo vamos a tener hoy aquí y felizmente va a ser nuestro protagonista. Vamos a seleccionar el cubo, vamos a seleccionar este punto de movimiento, pulsamos Control y le damos un toque hacia arriba para tenerlo perfectamente en plano. Vamos a darle a Shift A y vamos a sacar un plano. Sacamos el plano, para tenerlo en el centro le damos a Alt G y a la tecla S para ampliar el tamaño. Un poquito solo, así puede valer. Vale. Es para tener una referencia y ya luego lo vamos a modificar. Vamos a empezar con el cubo. Tenemos el cubo. Vamos a darle esa forma redondeada de cubito de hielo. Hay cubitos que sí, que es verdad que son muy simétricos y perfectos, pero esta vez vamos a hacer un cubo más normalito y con un toque ya de derretido. Le damos a Edit Mode. También podéis hacerlo con el tabulador. Y W, Subdividir. Nos venimos a esta ventanita que nos aparece aquí abajo y vamos a subdividir 6 veces. Yo creo que estaría bien. Ya tenemos hecho esto. Le damos a Object Mode y veremos ya el cubo igual. Pero ahora vamos a darle ese toque redondeado del cubo. Después volvemos a las subdivisiones. Vamos aquí a Modificadores y vamos a Subdivision Surface. Listo. Viewport. En Viewport le vamos a dar... Yo le voy a poner en 4 para tener redondeado bien y tener... Esto es la previsualización para verlo bien previsualizado. Si veis que os va ralentizado el equipo, pues bajáis a 2. Podéis trabajar en 2. Pero es muy importante tener aquí el máximo que podáis. Yo voy a poner 6. Si a la hora de renderizar el equipo os crashea, pues bajáis a 5 o a 4. Pero lo importante es tener la máxima calidad aquí para que el cubito salga perfecto y no se vea ningún punto geométrico a la hora después. Para cuando esté renderizado. Lo he dicho, voy a dejar aquí en 4. Lo mismo aquí. Si os ha ralentizado el equipo, bajáis un poquito y listo. Bien, ya tenemos hecho el redondeado, el suavizado del cubito y ahora vamos de nuevo a Edit Mode. Y vemos que seguimos teniendo las caras. Esto es perfecto para poder trabajar ahora con él. Vamos a seleccionar un punto con esta sección señalada y vamos a seleccionar la opción de movimiento y vamos a ir moviéndolo. Seleccionamos aquí esta herramienta tal y como viene ya configurada de serie y bajamos un poquito. ¿Veis lo que hace? Donde tenemos el círculo, el círculo pues nos va a modificar esa zona. ¿Qué ocurre si no tenemos seleccionada esta herramienta? Pues si no la tenemos seleccionada solamente nos moverá el punto. Entonces sería una tortura modificar todo. Así que la seleccionamos y la movemos. Con el clip pulsado movemos hacia arriba o hacia abajo o al lado que queramos y con la rueda del ratón podemos bajar para seleccionar si solamente el punto o si queremos mover muchísimo más. ¿Veis? Está muchísimo más aquí. Hasta el punto que fijaos si abrimos mucho el círculo. En mi caso lo voy a dejar una cosita así, le voy a bajar un poquito por aquí. Y vamos a ir moviendo todo un poco para darle ese toque como de imperfecciones y que esté un poco todo derretido. Por ejemplo aquí le voy a poner el círculo más pequeñito. ¿Veis? Para hacer un pequeño voltito por aquí. Al igual otro por aquí. Este le voy a meter para adentro. Ahí está. Todo esto lo estoy haciendo ya que hace poco trabajé para un amigo que es grafitero, también diseñador. Y me pidió para trabajar junto con él. Él quería hacer un mural y me pidió hacer alguna cosita con unos cielos y tal que yo os digo que quedará espectacular cuando lo realice. Ahora mismo como estamos, como estamos, pues no va a poder realizarlo. El es Sota. Os dejaré en la descripción su Instagram por si queréis seguirlo. Es un artista y hace muchas cosas interesantísimas. Es un pedazo de dibujante y un pedazo de grafitero. Aparte de un gran diseñador. Bien, continuamos. Espero que esto lo esté viendo y que le guste. Cuando ya él pueda realizar el trabajo, compartiré por aquí el trabajito, tanto uno como otro, lo que hicimos, que seguramente os guste. Bien, yo estoy haciendo esto mientras voy hablando y no estoy explicando nada, pero bueno, no tiene mucha explicación. Simplemente es lo que os he dicho. Ir moviendo los puntitos para darle ese toque de hielo derretido y de imperfecciones del hielo. Ya que, bueno, hay hielos, como hemos dicho, muy geométricos, pero la mayoría pueden ser de esta forma. Así. Yo creo que lo voy a dejar más o menos así. No sé si meterle mejor un poquito por aquí así. Bueno, ya es como queráis. Ya es cuestión de gusto porque no hay dos hielos iguales. La parte trasera también la voy a modificar porque luego voy a duplicarlo el hielo y quiero que estén ya todos listos. Quiero duplicarlo y no quiero que se vea esa parte sin modificar porque lo voy a duplicar y voy a girar. Vale, ya tenemos hecho el hielo. Así puede valer. No nos vamos a enrear mucho. Bueno, sí un poquito más. Ahí va. Vale. Volvemos ahora a Object Mode y veremos ya el hielo que ya va apareciendo un hielo. Va apareciendo ya, tiene ese realismo. Lo siguiente que vamos a hacer es el charco que genera el hielo a la hora de derretirse. Pinchamos por aquí. Le damos a Shift A y vamos a sacar un cubo. Este cubo le vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a achatar un poquito de esta forma. Así. Lo voy a subir también un poquito en plano. Aquí. Y vamos a trabajar en él. Podemos darle a la tecla cedilla para trabajar solamente con él y volver con la tecla cedilla que está al lado de intro. O bien trabajar directamente desde aquí. Yo lo voy a trabajar desde dentro pero no importa. Podéis trabajar con el conjunto. Vale. Le damos a Edit Mode. Bueno, lo voy a poner un poquito aún más estrecho. Este va a ser el charco. Al principio a lo mejor no lo entendéis pero luego vais a ver cómo quedaría. Edit Mode. Y ahora con Edit Mode le damos a Control R. Nos ponemos aquí abajo y le damos a la rueda del ratón sin clicar ni nada. Un giro. Dos. Tres. Y ahí vale. Tres. Cuatro. Vale. Y dos clics. Vamos a este lado. Lo mismo. Control R. Nos ponemos aquí abajo sin pulsar nada. Uno. Dos. Tres. Y hemos dicho cuatro. Clic. Dos clics. Vale. Listo. Ya tenemos esto subdividido de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es generar un poco la forma del charco. Al principio a lo mejor no lo veis pero vais a ver que no tiene ningún misterio. Seleccionamos aquí para poder mover estos puntitos y vamos a ir, estas líneas, y vamos a ir moviendo. Así de esta forma. Esto todo manual, siempre en plano, no moverlo así o con la tecla G que se movería así. Siempre en plano. Y con esto activado para que nos haga un poco la forma mejor. Redondoada. Podéis bajar un poquito, ¿veis? Con la rueda. Ya como queráis. Así, le voy a dar un poquito la forma que queramos. No es necesario hacerlo, como digo, como yo, no es importante. Lo importante es que tenga eso, un poquito una forma más redondeada y listo. Vale, yo voy a meter esta para adentro. A ver. Así. Así. Así puede valer. Vamos a seleccionar las caras y le damos a la tecla E y estrusamos un poquito. Importante ahora estrecharlo un poquito solo. No importa que quede de esta forma, ¿eh? No es importante. Esta, por ejemplo, lo mismo. Aquí voy a sacar también otra. Otra por aquí. Pero aquí lo he movido. Ahí está. Otra por aquí, un poquito más grande. Por aquí otro. Por aquí otro. Y por aquí otro. Así podría valer. Yo creo que así casi que podría valer. Más o menos. Vale. Si queréis, yo os digo, podéis estrechar esto un poquito. Las zonas estas. Yo ya quitaría esto. Ahí va. Así. Para que termine un poco en algunas partes en punta. Y poco más. Listo. Vamos ahora de nuevo a Audit Mode. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando... Mira, vemos que aquí se me ha movido. El plano se me ha movido aquí. Se me ha bajado. A ver, vuelvo a Edit Mode y voy a subir un poquito aquí porque esto se ha bajado. Ahora a ver cómo lo volvemos a hacer. Pero no es muy importante con esto seleccionado para volver a hacer lo mismo. No es muy importante tampoco que esté muy movido. Pero bueno, no pasa nada. Por si se mueve, pues nada. Listo. Vamos ahora a los modificadores. Aquí está este botón de aquí. Modificadores. Y Subdivision Surface. Y veis, ya estaba apareciendo más un charquito. Lo mismo de antes. Lo ponéis aquí a lo que os dé. Yo voy a poner a 4. Y, importante aquí, 6. Yo os digo que si no puede 6, bajáis un poquito. Y no pasa absolutamente... Bueno, dependiendo. Bajáis a 5. Si os crasea. Esto es siempre a la hora de renderizar. No antes. Vale. Le di la tecla cedilla para volver al conjunto. Y vamos a moverlo. Lo vamos a poner ahora en el centro. Le damos a Alt-G para poner en el centro del plano. Y ya vemos el charquito. Le voy a dar a la S para ponerlo un poquito más grande. Y lo voy a bajar un pelín. Es importante que tenga estas curvaturas así como está. Porque esto interpretaría lo que es la tensión superficial del agua. Y creo que es la mejor. Es la forma ideal para generar este tipo de charco. ¿Vale? Y listo. Bueno, yo creo que esto estaría perfecto. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte sería añadirle el material. El material al cubito. Para hacer esto, antes vamos a añadir un poco de luz a todo este tema. Voy a sacar un HDRI. Ya sabéis, en la página HDRI. Suelo descargarlo. Aunque podéis encontrarlo en cualquier punto de internet. Y tenemos un tutorial de cómo hacerlo también por aquí. Por el canal. Le damos a World. A Color. Seleccionamos Color. Environment, Texture. Y donde dice Open, buscamos donde tengamos guardados los HDRI. En mi caso lo tengo guardado por aquí. Interior, piso, me puede valer. Open. Vale. Ahora nos vamos a este punto de aquí. Y tendremos la vista de Eevee. ¿Veis? Esta es la vista de Eevee. Hoy no vamos a trabajar en Eevee. Vamos a trabajar en Cycles. Bien, pero ya que estamos en Eevee, podemos que es más ligerito que en Cycles. Si no funciona Eevee, no importa. Podéis ya seleccionar Cycles y trabajar en Cycles. Pero como Eevee es más alegre que Cycles, podemos trabajar un poquito en él, solamente un poquito en él, para ir viendo el proceso. Yo voy a hacer una cosa interesante que sería, podríamos bien girar el fondo o girar nuestra escena. Para hacerlo más sencillo, yo voy a girar la escena. Voy a esto que tenemos aquí. No, perdón. La escena no, porque si no vamos a perder el punto del plano. Yo voy a girar entonces el fondo. Vamos a subir esta ventanita que tenemos aquí, le damos aquí y vamos a seleccionar el shader, el editor de shader y vamos a pinchar aquí en World. Y nos aparecen estos nodos que tenemos aquí, ¿vale? Voy a poner esta vista. Yo quiero, lo que quiero conseguir ahora es que esa ventana que me está dando la luz por aquí, en vez de que me la dé por ahí, quiero que me la dé por este punto de aquí, más o menos. Por aquí, más o menos. Antes de nada, antes de continuar, vamos a darle a Shift A y vamos a sacar una cámara. Importante cuando hagáis esto que el ratón esté aquí encima, porque si está aquí encima, le damos a Shift A, trabajará con los nodos. Le damos a Shift A y sacamos una cámara. Esta cámara la voy a poner ya en el punto donde quiero que me salga, donde quiero que me haga la toma. Voy a dar a la tecla 0 para ver lo que está viendo la cámara. Ahora, le doy a la tecla N para sacar el submenú, View y Look Camera to View. Vamos a darle a la R hacia atrás un poquito para tener el punto donde queremos. Hemos dicho que, a ver, esta toma podría ser por aquí, que parece que estaría bien la luz por ahí. Y yo creo que es asimétrica la escena, ahí está. Vamos a seleccionar el plano y le voy a dar la tecla S para que me tape este punto de aquí. Aunque, bueno, no hace falta la tecla S, lo voy a llevar hacia allí. Ahí está, ya que el plano es bastante grande. Y listo, ¿veis? Para que no me entre en plano, no me corte el final del plano, esta propia toma. Vale, no sé si cambiar ahora la toma, perdón, el HDR y el giro. Vamos a desactivar por lo pronto Look Camera to View para que la cámara siga en su sitio cuando le demos al 0 y no se nos haya movido. Y le damos a la tecla N para guardar el submenú. Voy a revisar otra vez el punto y la toma porque yo creo que está bien. Creo que no lo voy a girar. De todas formas, si queréis saber cómo se gira, en el tutorial de HDRI tenemos cómo se gira el fondo para no volver a hacerlo aquí. Vale, listo. Voy a bajar esto para tener la toma más grande. Vale, ahora vamos a sacar un plano y un plano Emission para tener un poco de más realismo a todo esto. Pero antes de esto vamos a darle el material que vamos a hacerlo, que vamos a utilizar. Ahora sí que sí tenemos que ir obligatoriamente ya a Cycles porque vamos a trabajar con materiales de Cycles. Así que con esta opción pulsada aquí, nos venimos aquí y donde dice Render Engine vamos a buscar Cycles. Si tenéis GPU, pues seleccionamos GPU para que trabaje más rapidito y listo. Ya estamos trabajando en Cycles. Voy a bajar, vamos a venirnos aquí para esta vista y voy a bajar un pelín el hielo para que se meta en el agua. Ahí está, un pelín solo. Un pelín y le voy a echar un pelín también hacia atrás. Ahí está. Vale, listo. Ahora sí que sí. Ya tenemos el hielo aquí, pero esto no es un hielo, esto parece más otra cosa. Con el cubito seleccionado nos vamos a Materiales y vamos a seleccionar el material que queremos. Nos vamos a Surface y buscamos Glass. Vale, por defecto Blender, que parece que no se lee la mente, nos pone este punto de aquí, que sería la refracción del agua. Nos pone en 1.450, sería la del agua. También por defecto nos pone una rugosidad, eso sí que no la queremos, de 0.400, así que vamos a bajarla y la ponemos a 0, que sería exactamente lo que sería el agua. Es importante esto del que viene aquí por defecto porque esto sería como se vería el agua. Si podemos subir o bajar, esta opción, la voy a subir un poquito para que veáis la diferencia y veis que ya va cambiando lo que es la refracción del propio hielo. Esto es por si queremos hacer algún tipo de lente y queremos que varíe lo que es la entrada de la luz en la lente. Esto es muy interesante y también utiliza mucho, mucho equipo para trabajar. Muchísimo. Bueno, vamos a 1.450 y tenemos lo que queríamos. Vale, ya tenemos el agua con su material. Vamos a nombrarlo, le vamos a dar aquí a agua y le damos a Intro. Vale, ahora vamos a seleccionar el charquito y lo mismo, ya tenemos el material agua existente, nada más que tenemos que pulsar aquí y seleccionar agua. Y ya tenemos el agua. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es añadirle las gotitas de agua que hemos visto en el trabajo. Vamos, salimos de plano y podemos mover ya esto. Vamos a poner esta vista para que vaya todo más rápido. Y aquí le damos a Shift A y sacamos una esfera. Tenemos esta esfera. A la esfera le vamos a quitar caras. Le vamos a poner 16 y 8. Vale. Listo. Ahora, a la esfera le vamos a dar un suavizado con Shedded Mood. Le damos a Object, Shedded Mood y se nos suaviza. Vamos a subirla un poquito y le vamos a, con la tecla S, ponerla más pequeñita. Ahí está. Más o menos a un tamaño similar al que queremos que se nos vea aquí las gotitas luego. Vamos a nuestro, a nuestro, nuestro cubito. Y ahora tenemos que trabajar con un Addons que normalmente por efecto suele venir desactivado. Vamos a Edit, a Preference y buscamos aquí S, C, A, T, Skater. El Skater Object. Vale. Yo lo tengo activado. Si no lo tenéis activado, pues clic, le dais a activar y listo. Ya tenéis el Addons activado que vamos a utilizar ahora. Ahora, el Addons este lo que va a hacer es que nos multiplique las gotitas en el hielo a gusto nuestro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues seleccionando la gotita, le damos a Shift y seleccionamos el hielo para tener seleccionados los dos. Por eso pulsamos Shift. Ahora, le damos a la tecla F3 y activamos Skater Object. Yo lo tengo ya aquí porque he estado probando. Le damos, escribimos aquí Skater, ¿veis? Y clicamos. Ya está activado el Skater Object. Importante. Lo siguiente que tenemos que hacer, importante porque si no la liamos, es pintar el hielo por donde queramos que salgan las gotitas. En mi caso, pues voy pintando por aquí, ¿veis? Y por aquí, por aquí y por aquí, por ejemplo. A ver, un poquito por aquí y por aquí. Vale. Por efecto, me aparece una previsualización de donde se generarían las gotitas. Así no se vería, por supuesto. También nos ha aparecido un submenú que está oculto, que estaría aquí. Este menú, Object, Skater, donde podemos modificar la densidad de gotitas. En mi caso lo voy a dejar ya así, más o menos. El radio que va a tener, pues si queréis que esté más por ahí esperriadas o queréis que aparezca justo por donde lo habéis dicho, por donde lo habéis pintado. El tamaño de las mismas, por si queréis que salgan bien grandotas o si queréis que estén muy pequeñitas. Yo le voy a poner a unos 30 aproximadamente. La aleatoriedad en el tamaño de las mismas también. Yo lo voy a dejar así, por si queréis que haya mucha diferencia entre una y otra. Igual la rotación, por ejemplo. La rotación aquí no importa porque es una esfera, pero si vais a utilizar el Skater Object para multiplicar árboles, por ejemplo, es importante que el ángulo de rotación sea muy bajo o nulo para que aparezcan rectos y no aparezcan por ahí tumbados. Vale, por lo pronto ya estaría bien. Ahora le damos a Entro y vemos que nos aparecen por aquí algunas gotitas. No os preocupéis por estos triangulitos que son para poder modificarlas luego. Esto no os preocupéis, eso a la hora del renderizado desaparece. Vale, yo creo que así medio podría valer. Vamos ahora a seleccionar de nuevo la gotita y a pintar el plano. Seleccionamos la gota, seleccionamos el plano, F3 y Skater Object. Ahora pintamos un poquito por aquí, otro poquito por aquí, un poquito por aquí atrás. Vale, y así nos aparecerán algunas gotitas también por el suelo. Le damos a Entro y ya tenemos algunas gotitas por ahí por el suelo que pueden o no quedar bien. Ya la vamos a ir viendo. Vale, ahora a la gotita principal, a la madre de todas, habría que darle un material. Le damos a Material y le damos a Agua para que ya nos genere el material de agua tanto en todas las gotitas. Vamos a previsualizarlo. Hay que esperar un poquito porque ya os digo, cuando pongáis un HDRI el rendimiento cae muy drásticamente. Vale, esto va pareciéndose ya a lo que queríamos. Si queremos darle un toque más fresquito hay muchas formas. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Yo voy a darle a Shift A y voy a sacar un plano. Este plano le voy a dar al G para ponerlo en el centro. Voy a ampliarlo, no tanto. A ver, ahí está. Y lo voy a subir. Ahí está, un poquito. Vale. Le voy a dar un material nuevo y lo voy a poner este material, por ejemplo. Cuando lo previsualizamos veremos, le voy a dar al C para ver lo que vemos. A ver. Ahí está. Y vemos que tiene un toque más fresco porque ya el Path Tracing está trabajando, está rebotando las ondas de luz en la cartulina, digamos, azul que hemos puesto arriba en el plano azul y rebota hacia el suelo y dándole este toque azul. Vale. Vamos a alejar un poquito el plano. Vamos a volver a esta vista y vamos ahora a poner también una luz de ayuda, un plano de ayuda para que tener un poquito más luz. Yo le voy a dar a Shift A, plano. Lo voy a estirar un poquito. Perdón, así. Esto también es a ojo, no es importante que lo hagáis exactamente. Eso sí, la rotación yo diría que le dierais a R, X para rotarlo en el eje X, 90 grados y listo. Ahora vamos a girarlo un poquito. Y mira, para poder trabajar en este punto, si le damos a cero, veremos que ahora mismo no aparece en plano. Pero sería un poco coñazo, hablando mal y pronto, manejarlo desde aquí. Así que sacamos otro plano por aquí. Tenemos esta vista aquí perfectamente. Y ahora podemos trabajar aquí más cómodamente el plano para ponerlo a nuestro gusto. Vale, le voy a llevar aquí. Y le voy a subir un poquito. Este plano se va a convertir en un Emission para que genere luz. Bien. Vamos ahora a darle a New, a Surface y Emission. Bien. Y vamos ahora aquí a darle a la previsualización en Eevee. Vale, si queremos que la potencia de nuestro equipo se concentre solamente en lo que queremos, que es en este recuadro, porque no queremos que esto nos lo renderice y tal, y está perdiendo mucha potencia por aquí, hay un truco muy importante que yo utilizo, diría que el 90 y pico por ciento largo de las veces, que es Control-V, y pincháis, seleccionáis el punto que queréis que nos renderice. Por ejemplo, solamente queremos este punto. Y ahora toda la potencia de nuestro equipo se va a meter, se va a trabajar solamente en este recuadro. No va a trabajar en las cosas que no queremos. Bien. Vamos ahora a añadirle luz al plano. Aquí en Strike vamos a subir un poquito más, un poquito más. Vamos a ir viendo aquí lo que sucede. Veis que entra la luz por aquí, se está rebotando en esta cara y le está dando un poquito de más luz al plano. Y esto es cuestión de gusto, ¿eh? Ya esto es, como siempre, cuestión de gusto. También podéis poner la luz de otro color, por ejemplo, así más azul, por si queréis que tenga ese toque más fresco. A ver, así. E incluso el plano superior ampliarlo un poquito, ¿veis? Para que tengamos unos rebotes un poquito más grandes. También podemos echar el plano para allá. Uy, ya me está ralentizando todo esto un poquito más de la cuenta. Voy a quitar esto porque ya entre una cosa y otra está el equipo pidiendo auxilio. Vale. Vamos a seleccionar el plano. Que no sé por qué no me aparece. Ahora aquí. Perdón. A echar esto un poquito más allá. Voy a ver la previsualización. Vale. Listo. Bueno, pues ya casi, casi, casi que tenemos nuestra escena. Yo por rematarla, por rematarla, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esta ventanita ahora. Vamos a venir a esta. Y voy a... A ver, ¿cómo lo pongo en el centro? Está bien. Ahora vamos a duplicar lo que es los cubos. El cubo, perdón. Este cubo. Selecciono las gotitas. Selecciono el cubo. Shift D. Intro. Y me lo traigo hasta aquí. Lo voy a rotar un poquito solo. Perdón. Aquí un poquito solo. Así. Ahora sí que sí. Deberíamos de volver a poner el plano para verlo claro. Para ver la toma bien. Ahí está. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a poner un poquito más por allá. Y duplico de nuevo. Intro. Y me lo voy a poner otro más lejos. Allí. Y lo voy a girar para el otro lado. Ahí va. El charco igual. Lo selecciono. Shift D. Intro. Y me lo llevo hasta aquí. Y lo roto un poquito. Ya que tenemos charco bien. Ahí está. Un poquito nada más. Shift D. Intro. Y nos lo llevamos también aquí. Y este casi que podría valer así. Vale. Ahora vamos a volver aquí a la previsualización. Le damos al cero. Perdón. Estaba ya en el cero. Le damos aquí al motor IBI para ver cómo queda. Y está estupendo. Por último ya sería rematar toda esta escena añadiendo un Depo File para añadir una profundidad de campo a la escena y darle un toque más fotográfico. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a venir a este punto del centro para que todo sea un poquito más... Este de aquí, perdón. Para que todo sea un poquito más liviano y más rápido para el equipo. Y vamos a seleccionar el cubo. Bueno, no. Voy a añadir un Empty en el cubo. Quiero que se me enfoque solamente el principio del cubo. Ya que desde aquí hacia adelante y desde aquí hacia atrás, pues empiece la profundidad de campo. Voy a seleccionar justo aquí. Veis que se me ha quedado el punto en ese punto. Le doy a Shift A y voy a sacar un Empty. A este Empty, al primero. A este que está aquí. Ahí, punto. Y podemos llamarlo enfoque. Enfoque. Esto es para luego enterarnos bien. Enfoque. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le damos a la tecla cero. Seleccionamos Cámara y aquí en las opciones de la cámara vemos que el tipo File está desactivado. Lo activamos. Y le vamos a decir a la cámara que enfoque, aquí en Focus Object, que enfoque nuestro Empty. Le damos aquí y buscamos ahora el Empty. Que el Empty le pusimos de nombre. Como le pusimos enfoque. Entonces, ¿dónde está? Aquí, enfoque. Vale, listo. Ya estaría enfocando al Empty. Pero le tenemos que decir la apertura de la cámara. Vamos a bajar al mínimo. ¿Vale? Y bueno, así yo lo voy a dejar. En 0,1 yo creo que puede quedar bastante interesante. Vamos a ver una previsualización. Y a ver cómo queda. Yo creo que tiene bastante desenfoque. Está muy desenfocado todo. Vamos a subirle un poquitín. A ver, a 3. 0,3. Para que al menos el hielo principal tenga un poco más enfoque y no esté todo desenfocado. Pero vámonos, yo creo que casi, casi, casi lo tenemos ya. Casi, casi lo tenemos. Perdón. Vale, yo creo que así podría valer. Yo creo que así podría valer. Ahora simplemente tendríamos que renderizar la escena y tendríamos listo nuestro pequeño tutorial de hoy. Vamos a renderizarlo y listo. Bien, pues esto ha sido el tutorial de hoy. Aquí estáis viendo cómo queda la escena. Es una escena fresquita. Se puede refrescar un poquito más añadiendo un HDRI más fresco. Añadiendo algunas luces más al plano. Alguna potencia quizás más de luz. Y bueno, incluyendo esos tonos azules que son los que nos dan este toque fresco. Y nada, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Espero seguir haciendo algunos tutoriales más estos días que intento sacar el tiempo donde no lo tengo. Para poder hacer estas cositas. Espero que os guste el tutorial, como os digo. Suscribiros al canal, darle a like y compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os recuerdo que tenéis el correo para que me enviéis los trabajitos que hagáis de aquí del canal a mi correo. Para yo poder compartirlo con vosotros en un futuro vídeo en especial de los creadores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.